Vamos a iniciar con el caso de Ruth. Ya que vamos a hablar de la maratera periférica, vamos a empezar con el caso para más o menos ir desarrollándolo a través de todas las soluciones. Entonces, Ruth es una paciente que llega al servicio de urgencias el 31 de junio de 2023 con el motivo de consulta de tengo una puesta en el dedo de bordo de pie que hoy amaneció de color negro. ¿Por qué hablamos de hace ocho años? Ya que ya tenemos una línea del tiempo. Bueno, porque resulta que al iniciar todo el interrogatorio para realizar la historia clínica, doña Ruth nos comenta que desde hace ocho años perdió la sensibilidad desde el pliegue y fenomamario hacia abajo. ¿A ustedes eso les parece normal? No. Bueno, ella fue a consulta y el médico le dijo que nada, eso era normal, eso es estrés. Ojalá sabe que eso es el equipo. La cogió suave, pero resulta que se le quitó, pero no del todo. ¿Por qué? Porque quedó con la insensibilidad en patrón de media tobellera. Prácticamente en los pies no decía absolutamente nada.